Corre el mito de que jugando FUT Champions y quedando en mala posición te dan mejores recompensas Así que vamos a rizar el rizo y vamos a ponerlo también en el idioma inglés A mí eso de quedar en rango bajo, la verdad que el año pasado en FIFA 21 lo comprobé y me funcionó Y este año todavía no lo he puesto, así que hemos quedado en sexto rango de FUT Champions Lo justo para que te den un par de rojitos y sobres decentes Y luego, en todo el año no me han tocado en los player picks de 5 jugadores a elegir 3 veces No me ha tocado solamente un jugador bueno que es Harry Kane, el rojo Así que vamos a probar solamente con dos opciones, reducimos mucho porque en vez de entre 15 jugadores son 4 Y además el equipo de la semana es bastante malo, así que vamos a verlo y además lo hemos puesto en inglés Bueno, tenéis un jugador medio 86, no está mal, así que vamos a ver si el mito es real o es mentira Ir a un medio 84, bueno, de momento como siempre un media más o menos, otro bajito Y vamos a abrir los sobres, que además eso, se me lleva la pinza y digo ya de paso, pues lo pongo en inglés La semana que viene va a salir el Cristiano Ronaldo, jugador del equipo de la semana Así que este sobre dejadlo, vale igual que os digo otras veces que lo abráis, pues ahora te digo que lo guardes Y tenemos un sobre de jugadores raros y uno de 12, uno de 12 jugadores y otro raro de 24 Vamos a ver si es verdad o es mentira, tenemos el fútbol verde Lo mismo nos toca algo por aquí De momento camina La port, medio 86, no es un pedazo de jugador, pero tened en cuenta Que en el mejor sobre del juego la semana pasada Me tocó un medio 83, vale, me tocó un jugador de medio 83 O sea, esto ya ha mejorado con crece, pero vamos a ver lo que hay dentro Y el otro sobre, un medio 85, otro medio 85 Esto de momento ya es mejor que las últimas dos recompensas de FUTCHAMPION que he tenido Así que estamos a mandarlo arriba Y vamos a ver el segundo La verdad que estas cosas me encantan, por eso las traigo al canal Porque se que a vosotros también os gusta Oportunidad Caminante, Luis Suárez Pero si Suárez está en el equipo de evento, ¿no? Ah, no, Luis Suárez estaba en el equipo de evento 1 En el equipo FUTVERDE y 1, tío, increíble Increíble, tío Digo, esto es un fallo del juego, ya que me van a recompensar con cositas Una mierda me van a recompensar Jugador medio 88 Y un medio 86 Tenemos dos caminantes y uno de ellos de los buenos Vamos a ver detrás que hay Otro 88, otro 85, otro 85, un 84 Yo alucino, tío Yo alucino, tío Yo alucino con esto, tío Son muchas monedas estos jugadores Son muchas monedas En comparación con otras veces Que tenéis en cuenta que la semana pasada Me tocó un medio 83 en el mejor sobre En un sobre mejor que este Y por aquí que tenemos Adam Traoré, Chiguel Bueno, yo qué sé Yo esto lo firmaría todos los fines de semana Son muchas moneditas, eh Son muchas moneditas Ten en cuenta que estos jugadores Esta semana probablemente Suban un 30 o un 40% el valor que tienen Ahora mismo, pues estáis viendo que este va a menos Vale unas 31.000 Ahora mismo aquí hay gente que está aquí En plan enfermo vendiendo 20.000 Tony Cross que ha cogido Y esta gente creo que está en 9.000 9.000 Sí, más o menos 9.000 De 8.500 a 9.000 Pues la verdad que es muy bien No sé vosotros qué pensáis Pero yo creo que es muy bien Ya que estamos aquí Pues vamos a coger Y esto lo voy a descartar Para no pegar texto aquí Y vamos a abrir un sobre normal Ya de broma Vamos a abrir un sobrecito normal Es impresionante, tío Por cierto, este sobre Os recomiendo abrirlo, eh Este sobre Os recomiendo abrirlo por la fichita Abre un sobrecito normal Siempre se mueva la pinza Con el tema de las monedas, tío Me queman ahí en el club O las invierto O las gasto un sobre Jugador delantero del levante Morales No, Morales creo que es único Roger Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a meterle un sobrecito de 25 ¿No? Yo lo veo Yo lo veo un sobrecito de este de 25 Estamos en racha Parece que sí Y para comprobar si era por la recompensa O es porque hoy tengo el día de gracia De los sobres Pues parece ser que funciona El tema de la recompensa Quedar en rango bajo Parece que es más mérito Que quedar jugando a nivel enfermo Y cabreándote Ganando muchos más partidos, tío La verdad que estoy flipando Estoy flipando ahora mismo No entiendo esto No han regalado aquí un sobrecito No sé si de contrato o que no lo leí ¿Te imaginas que...? No... O bueno, como podéis comprobar El sobre también más mala suerte Y la recompensa quedando a nivel bajo Bastante mejor Bastante, bastante mejor Yo qué sé Yo la verdad que está muy bien Esto La semana que viene Probaremos de nuevo Porque no tiene sentido Muchísimo mejor Creo que es la semana Que mejores recompensas De las dos semanas Que mejores recompensas he tenido Y siempre quedando Un rango alto en FUT Champions Es una pasada Esto no tiene sentido Lo de FIFA Deberían recompensar a la gente Que quede en rango más alto Pero bueno No sé Lo mismo también Si queda en rango alto Es como que Vas cada vez Poniendo más diferencias Entre los jugadores Random Los jugadores normales Y los jugadores muy buenos Porque cada semana Encima de que son más buenos Como que tienen más premios Creo que el juego Irá por ahí la cosa No es justo Pero creo que va por ahí Para compensar un poco Y que no se disparen Los jugadores buenos Con equipazos Y los jugadores normales Tengan equipos mediocres Así que nada Confirmado Funciona Y si lo probáis Decídmelo en los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Chao